Domingo 29 de Julio, un día después de la desgracia de mi cumpleaños, 7 y media de la tarde, y acá comiendo lo último que queda de la torta, que es mi amada novia, novia esclava, no sé qué más decir. Ah, para, ¿dónde está la linterna? Para, ahí, bueno, me pongo acá, bien, y acá, mirá Jessica, ¿por qué? Sí, mirá, ¿por qué sí? Vení, dame un beso, dale un beso a tu amado, ay no Dios, ¿eh? Bien, señora, todavía está alejada de puta, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, me quedé metida, me pinta. Ah, ahora, 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 dale, dale, dale un beso. Bien, señora, dígame, ¿cómo la está pasando? Bien. Bien, él me cocina, me trajo regalitos, ¿eh? Me da calor a la noche, me masajea porque estoy más roto que la mierda, pero bueno, ayer me hice mierda, no sé cómo me rompo todo, la pierna, la rodilla y qué sé yo. Bien, en fin. Sí, mira la cámara, señora, ¿tiene algo para decir? No. A ver, para un gachito. Bien, ahí. Es que hay que no ponerlo. ¿Ah? Bien. Listo, dejálo ahí. Acá, ahí. En fin. Bien. El sexo y el alcohol van de la mano. Hasta el próximo programa del reporte electrónico. Me araboré. Bueno, ese está aquí, hijo de puta, ese. Bien. Digamos que, bueno, por lo menos pasé acompañado en mi cumpleaños. Y bueno, comimos. Lo único, nos despertamos retarde, etcétera. ¿No? Mucho amor, mucho cariño. ¿Eh? Después me puteó José, bueno. No, no me puteó, pero estaba re caliente, digamos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estuve trabajando, ¿eh? Para que sepan, ¿eh? Estoy cumpliendo con la palabra empeñada, ¿eh? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, cortamos acá y listo. Como quien dice, sale con fritas, que Dios y la patria me lo demande y después hago más videos. Me tengo que afeitar, bañado, estoy hecho un croto, un cartonero. Cortamos.